No estoy para ti, aunque digas que es así No soy para ti, un juguete con el que te puedes divertir Las manos quietas, te las puedo observar Cuidado con tocar, no soy para coleccionar No quieras verme la cara de tonto Soy bono, pero peligroso Cariño, no soy ningún bobo Si vienes en dirección contraria, dime adiós Tus palabras no dicen nada Tus acciones destacan Dame hechos, no palabras No vengas con cosas claras que no te voy a aceptar No quieras buscar en mí a alguien que no encontrará Tus acciones son como tienes Ya a punto de explotar mi química y tu química No va Dejo que te deje claro, no quiero malos ratos Me has estado fastidiando a mis amigos Y acertaron si es tanto de peda Me naces de pedo No quiero problemas, voy bajarte del cerebro Creo que yo llegué primero Mi cora no es un premio Ya tuve mucho de eso Pero bien, dales pa' luego Cariño, no quiero Mejor solo hablamos luego No quieras verme la cara de tonto Soy bono, pero peligroso Cariño, no soy ningún bobo Si vienes en dirección contraria, dime adiós Tus palabras no dicen nada Tus acciones destacan Dame hechos, no palabras No vengas con cosas claras que no te voy a aceptar No quieras buscar en mí a alguien que no encontrará Tus acciones son como tienes Ya a punto de explotar mi química y tu química No va No 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 Tus palabras no dicen nada Tus acciones destacan Dame hechos, no palabras No vengas con cosas claras que no te voy a aceptar No quieras buscar en mí a alguien que no encontrará Tus acciones son como tienes Ya a punto de explotar mi química y tu química No va No 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 Gracias por ver el video